La Mañanera de la Exhibición La Mañanera de la Exhibición Yo siempre he dicho que vacacionar es una costumbre burguesa y yo soy un aristócrata Exacto, me parece muy bien Muy bien A ver, el presidente habló de que se va a reunir con inversionistas y que si van a crecer al 4% Esto en referencia a lo que dijo el Fondo Monetario Internacional Que ni brincando esta economía va a crecer ni siquiera al 3% para 2024 No, 1.6 dijo el Fondo Monetario Eso dijo el Fondo Monetario Dijo además que la situación a nivel mundial es terrible Y de alguna manera el presidente contesta eso Ya lo había contestado ayer el secretario Urzúa Había dicho que estaban adivinando los del FMI Porque todo esto es un juego de adivinanzas Es bueno saber que la economía está en manos de los adivineros Yo creo que mejor hay que contratar gitanos con bola de cristal y cosas así Bueno, habló del Fondo Minero Dijo que se va a investigar qué pasó con los recursos Y que se les va a dar directamente a forma de créditos a los pobladores de los lugares donde hay minas Yo creo que la parte que a mí más me llamó la atención fue la intervención de Jorge Ramos Y derivado de esto, el ataque, no puedo definirlo de otra forma, del presidente contra reforma O sea, me gustaría decir, habló sobre reforma, pero creo que fue un ataque en forma contra reforma Contra el periódico reforma Creo que para mí esto de Jorge Ramos y reforma es lo que más me llamó la atención de hoy en la mañana Pero bueno, ustedes digan A ver, fue, yo diría que peculiar, voy a decir una cosa A mí no me gusta el estilo de Jorge Ramos como periodista A mí tampoco Me parece demasiado confrontacional y un poco tramposo Y me parece que fue confrontacional y tramposo Me parece que eso dio lugar a un tono, pues digamos Fíjense que platicaba yo ayer por azares del destino con Luis Waldenberg Este extraordinario encuestador, realizador de estudios de opinión Y Luis me decía, digamos, que llevaba ya varios años observando el fenómeno del encono Y de la violencia Y digamos, veía como esto pues es fomentado desde presidencia y desde la mañanera de manera muy importante Creo que López Obrador se encontró ahí con la horma de su zapato En Jorge Ramos, porque Jorge Ramos llegaba en un tono también muy pugnás Con muchos, este, atláteres que complicaban sus preguntas Este, poco bajo la forma de, este, de la ironía Bajo la forma también de la pregunta, este, mañosamente construida Entonces, a partir de eso, pues fue una conferencia de prensa bastante ríspida La que tuvieron, en donde yo creo que los dos exhibieron sus peores vicios En el caso de López Obrador, digamos, esta equiparación del pensamiento conservador con la hipocresía Y de todo aquello que se opone a él con el pensamiento conservador Que fue lo que hizo en el caso de Reforma Yo, cosa curiosa, estoy de acuerdo en uno de los puntos del discurso de López Obrador Reforma tiene todo el derecho a no filtrar sus fuentes Y él tiene todo el derecho a quejarse de Reforma si le da la gana Es decir, en eso yo creo que tiene razón Y no está persiguiendo a Reforma para que revele sus fuentes Está diciendo que le cae muy gordo a Reforma Y bueno, yo entiendo que le cae gordo pensando en las cosas que piensa Pues sí son muy antitéticas a él Creo que Jorge Ramos perdió más la cabeza que el presidente O sea, el presidente mintió No solamente fue su opinión sobre el proyecto de Reforma Fue un ataque en forma mintioso del periódico de Reforma Desacreditó todo lo que para él representa Reforma No fue nada más opino que a mí no me gusta de Reforma Hay una cosa además más grave en la que yo me quedé pensando de manera importante Que es otra vez hablando de los periodistas Y hablando de los periodistas que cobraban sobres en la presidencia por sus columnas Pues nunca los nombró Entonces lo que yo pensé es que yo me siento muy ofendido como columnista de un periódico Porque yo lo digo, yo soy columnista de Milenio hace muchos años Lo fui del Universal, lo fui del Centro Y yo nunca he recibido un estipendo por parte de la presidencia de la república Ni de ninguna dependencia federal Por escribir mis columnas Entonces No nombrar Gracias No nombrar a quienes sí lo han recibido Lo que hace es poner un halo de sospecha sobre todos A mí, que soy un columnista de oposición al presidente Me interesaría mucho saber qué columnistas han cobrado estipendos Para que aquellos que no los hemos cobrado estemos libres Porque es como decir Todos los que opinan a favor de López Obrador están billeteados Pues no, no lo creo Yo creo que Julio Hernández López cree en Andrés Manuel López Obrador Y creo que Carmen Aristegui cree en Andrés Manuel López Obrador Y no creo que estén billeteados A lo mejor hay algunas personas que están billeteadas Pero dudar sin decir de quién se duda Lo que hace es sembrar la duda sobre todos Y eso me parece una violencia muy fuerte contra un gremio Bueno, pero es como un poco la estética de las redes sociales A mí en algunas ocasiones me han criticado No, es que usted seguro el chayo y está billeteada y no sé qué ¿Y por qué dice eso? Pues no, yo tampoco Yo igual que Nicolás Que me den el sobre de presidencia Híjole, no, nunca me ha pasado Será porque a lo mejor somos muy modestos Pero además ahora tendría uno que estar chayoteado Por gente que no tiene presupuesto Exacto, quién sabe cómo sería, ¿verdad? Pero a mí lo que me parece A ver, si yo le pusiera un título a la mañanera de hoy Yo le pondría de título la mentira Así se te olvida que me quieres O sea, es la mentira Porque todo es mentira O sea, Jorge Ramos lo quiere a pesar de lo que dice Él quiere a Jorge Ramos a pesar de lo que dice Pero es que todo es muy mentiroso Los datos, si no concuerdan con lo que él quiere Pues no sirven No, 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 estás equivocado Oye, yo no te voy a decir mentiras Pero los datos que tú me das No son iguales a los míos Sí Entonces, ¿quién sabe realmente cuál es el dato duro A través del cual podemos hacer juicios? Lo de los periodistas igual No, es que ya saben Iban y los chayoteaban y les daban el sobre Como tú dices, ¿quién es? O sea, es que todo está como sumergido en la niebla O sea, no dice los nombres No dice de dónde saca sus datos Pero esto lo venimos viendo una y otra y otra vez Este, que vamos a crecer al 4% Yo sí quisiera que me dijeran A lo mejor hay un sabio de la universidad No sé, de Salsipuedes Que hizo una valoración No sé, es que todo es pura especulación Pero es que estás en puros referentes y paradigmas Que son completamente ajenos a la 4T Ese es el problema de base Es decir, el conocimiento Los expertos El debido proceso Los indicadores Las cifras Pues son, digamos, completamente antitéticos A un gobierno que tiene un espíritu Sobre todo simbólico, propagandístico Sí, pero fíjate Te acuerdas, Jaime, que hace unos días decíamos Que se ha vivido el trimestre más violento Desde que se llevan cuentas, digamos De la violencia en México Bueno, no lo decimos nosotros Lo dicen las estadísticas Del Secretariado de Seguridad Nacional O sea, es decir Esta enorme entidad que todavía funciona Que contabiliza los reportes de los estados Y da la cifra Las cifras del presidente también son oficiales O sea, el gran problema de seguridad Es que no hay una metodología única Para saber cómo son los feminicidios Cuántos homicidios hay Sí Unos toman unos datos Y otros toman otros Lo que dicen los expertos es El presidente está tomando Sistemáticamente los datos más bajos Pero el problema es que Los datos del Secretariado Son un 20% más altos Por ejemplo El presidente presume mucho De que los crímenes diarios bajan Sí Pero lo que le dicen es Es que estás subestimando esos datos ¿Por qué? Porque tú filtras con otra metodología Pero ya tenemos el dato De que en este país se cometen Más de 100 asesinatos por arma de fuego diarios O sea, es un récord Que no se ha alcanzado Desde que se lleva la contabilidad Pero bueno, yo quería hablar Pero espérame, nomás para terminar Sí, y yo quisiera hacer un apunte Sobre el asunto Lo que... Digo esto Porque según los datos Que dijo hoy el presidente Los homicidios no han aumentado Entonces, este... No sé de dónde Ya lo explicaste Son datos oficiales ¿De dónde saca esa información tan desconcertante? Pero más yo quisiera decir otra cosa Yo no espero Que en cinco meses Se haya transformado Los índices de violencia de un país Para bien Ni para mal Es decir Yo en general Se sabe que no soy muy proclive Hablar bien del señor presidente Pero siendo su gran fan O su más acérrimo detractor No tiene tiempo una administración De modificar absolutamente nada en cinco meses Dentro de un año Para mal, sí Bueno, lo dijo él A ver, tampoco me parece Me parece razonable lo que dices Pero él fue el que dijo En cien días Van a ver El problema es que todos Estamos metidos en esa lógica perversa Pues sí ¿En cuál lógica? Pues él ofreció ese dato A ver, Jaime Tú has sido funcionario público Yo he sido funcionario público En cien días Pues medio entiendes cómo está O sea, en cien días Puede un diagnóstico De cómo está el lugar Totalmente de acuerdo Ahora, una cosa Pues es una dirección General Que es el modesto A nivel al que hemos llegado Tú y yo Y otra cosa Ser presidente de la república No, yo no creo que en cien días Se pueda hacer Pues medio entenderle Creo que es lo que se puede hacer En cien días A ver Yo quisiera hablar De la participación De Jorge Ramos Sí A ver Este es de hecho Este es de hecho Al pedir Una y otra vez La cuestión del algoritmo El periódico Noticias Estuvo Estuvo En fin Del estado mexicano Una conquista Que usted no reconoce Chulis Pero que es dictadura O sea A mí eso me pareció tramposo No A mí me gustó mucho Es un medio Es una forma A mí me gustó A mí la forma De Jorge Ramos En general No me gusta A mí tampoco me gusta Ahora Pero eso me gustó Me parece respetable Pero no me gusta Bueno Yo diría Para terminar Tres cosas rápidas Primero Me parece interesante La intervención De Jorge Ramos Yo creo que los medios O sea Excelsior La jornada Etcétera Debían empezar A pensar En la posibilidad De enviar Periodistas más formados Periodistas más Más allá de Ah gracias señor presidente Gracias por darme la palabra Gracias O sea Todo este caravaneo Como el compañero De política De rock and roll O sea Todo este De ilumine No Yo creo que hay que mandar Periodistas más formados ¿Sí? Serían unas mañaneras Para el presidente Pues más sufridas Pero a lo mejor Sale algo Pues más limpio Más claro Este Hay que mandar No sé A mí me encantaría Ver ahí A periodistas Verdaderamente formados Que le preguntan Al presidente Y que no lo dejen Salir Cada vez que el presidente Quería echar su rollito El Ramos Lo metía Ese sería Primero Segundo Te voy a decir Que sería buenísimo De eso En cinco días Acabas con la mañanera Exacto 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 Segundo Yo sí creo Que Aunque no haya ataque jurídico Es muy preocupante Por dos razones Porque Que el presidente Ataque Y descalifique Y dé nombres De medios Y personajes Promueve Que afuera ¿Sí? Se les ponga Una diana En la espalda A estos medios Y a estos personajes Promueve El linchamiento Mediático Pero no solamente Mediático En redes Sino La demostración Por ejemplo Que hay periodistas Que No pueden ir A ciertos lugares Porque Los han amenazado Y eso ya lo sabemos Nosotros Les han aventado cosas Les han escupido Los ha perseguido ¿Sí? Los ha perseguido físicamente Entonces me parece que Eso Sí, en efecto El presidente puede decir Yo no persigo a nadie Claro Él todo lo que hace Es ponerles una diana En la espalda De acuerdo No sé ¿Ustedes dónde vieron La Mañanera Hoy? Yo en mi caso Pero ¿Qué soporte? Ah, en la tele ¿Tú también? Sí, la vi Yo la veo en YouTube Yo la vi en YouTube Bueno Y entonces en YouTube Los alimentarios son geniales Hay un chat en tiempo real Que es de una violencia De hecho ahí me acordé De mi conversión Con Luis Waldenberg Es de una violencia O sea Las cosas que le decía La gente a Jorge Ramos Este De veras eran De una violencia Así es Insultante Así es O sea Injuriosa Muy grave Incluyendo por supuesto La cantaleta de Chayotero La cosa que Yo quisiera concluir es Yo sí creo Que El El Muchos medios En Estados Unidos Se tardaron En hacer una especie De frente único Sobre las cosas Que decía Trump Creo que está El Boston Globe El Washington Post El New York Times No sé No me acuerdo Cuáles más Sí Sí De New York Pero van a iniciar Y dijeron ¿Saben qué? Esto no nos gusta Vamos contra esto Yo sí creo que Si los medios Mexicanos No empiezan a hacer Algo similar La violencia verbal Del presidente Va a ir increchendo Con este asunto De la diaria Y otra cosa Para terminar Me alarma La reinterpretación Histórica Que hace el presidente Todos los días Todos los días Que el fraude De 2006 Ya está aprobado Ya está aprobado Como dice Nicolás ¿Dónde está la prueba? Sí Que El reforma Fue cómplice Pues Con dos veces más Que lo diga Pues ya está aprobado Que Este O sea Se ha dicho Por ejemplo Que todas las oficinas De gobierno federal Estaban hechas Para la corrupción Pues entonces Debo haber sido Un estúpido Cuando fui Este Funcionario Porque yo no Yo no me robé Ni un peso Entonces Sí me parece Que estamos Ante una Reconstrucción De la historia Muy Muy peligrosa Y que los periodistas Ahí presentes No le dicen Oiga No fue así Pues sobre todo Muy literaria Es decir Todo es mucho más Del orden de la literatura Que del derecho Es decir Todo Y del teatro Para ser exactos Pues de la ficción Sí Todo lo que busca Son golpes de efecto Este Declaraciones muy escandalosas Gestos muy simbólicos Y pues Este Del debido proceso Y el estado de derecho Bien gracias Nico Una conclusión Ya final Vámonos a Montecar Bueno Este Pues ya Les quiero decir Que también me llamó Mucho la atención Que el señor Rodríguez Bucio Si no recuerdo mal El nombre Pues no sabe nada De lo que va a hacer Dice que le demos chance Que ¿Se acuerdan cómo Se burlaba la gente De Videgaray Cuando lo nombraron Canciller Que dijo Bueno yo estoy aquí Aprendiéndonos Que Pues sí Nomás que Ese era Secretario De Relaciones Exteriores Pero este Va a ser el responsable De la Guardia Nacional Y dice Que no sabe De qué se trata El asunto Que tiene más dudas Que los O sea Digo Eso sí A mí Me puso Los pelos De punta O sea Ese tema De la Guardia Nacional Es como Para hacer Un programa Social Invitar a alguien No sé A OPE Que hay que invitar O alguien Oye Sabes que Vamos a platicar De las preocupaciones Que tú tienes De las que nosotros Tenemos Es que mira Déjame poner Nada más este ejemplo Y ya me callo Es como si vas al doctor Y le dices Oiga doctor Fíjese que tengo Un tumor en el páncreas Entonces Te hacen los diagnósticos Y tal Entonces te dicen Lo va a operar el señor El doctor Don Petates Lo va a operar Y llegas Y hablas con el doctor Don Petates Oye pues yo Así que digas Que bien sé Cómo se opera El tumor del páncreas Pues no ¿Verdad? Pero pues Dame chance Vamos viendo Estoy dispuesto a aprender Bueno Ya nos vamos Ya nos vamos Mejor Adiós Adiós Adiós